Yo agradecí artículo 19 cuando le prestaron atención al caso del hackeo de nuestra cuenta en Twitter y cómo desde artículo 19 también ellos hicieron alguna gestión, no sé hasta qué punto hicieron una gestión y nos regresaron el control de nuestra cuenta de Twitter. Pero eso no me debe de limitar en mi crítica que ha sido directa, artículo 19, esta organización que se dedica a la defensa de los periodistas pero que yo he dicho que ha sido muy selectiva en sus luchas. Acabo de leer un tuit de artículo 19 retuiteado por Sergio Sarmiento que dice así ¿Cuál es el costo de opinar en México? El caso del periodista investigador y académico Sergio Aguayo es un ejemplo del retroceso para la libertad de expresión y un precedente riesgoso para la libertad de prensa en México. Están defendiendo a Sergio Aguayo de el autoritario, el cuasidictador. Están defendiendo a Sergio Aguayo de Andrés Manuel Díaz Ordaz. Nótese mi sarcasmo. Carajo, estos personajes a veces se pasan de la raya y son defendidos por... Caray, yo no entiendo cómo pueden defender a Sergio Aguayo. Julio Astillero lo evidenció, lo exhibió, lo desnudó en esta entrevista que le concedió porque Sergio Aguayo sí compara, sí compara esta situación del SIDE con lo ocurrido en el 68. Y saben, no sé si te diste cuenta tú, no sé si me silenció o me bloqueó Sergio Aguayo porque ya no puedo ver en donde hace una referencia a un usuario de redes sociales que hace un comentario y ahí basa, aparte de su análisis, Sergio Aguayo. La verdad, andan por la calle de la amargura, mi querido Enrique Legorreta, con este análisis tan sesudo de Sergio Aguayo como para comparar los asuntos del SIDE con lo ocurrido en el 68. Y él dice, es que yo nunca comparé a López Obrador con Díaz Ordaz. Además, pues la mera referencia te lleva a pensarlo, pues. No lo dije, pero sí lo dije. O sí lo dije, pero no lo dije. Nos quieren jugar el dedo en la boca. Y a mí en lo particular me parece lamentable que Artículo 19 defienda a Sergio Aguayo cuando el presidente comenta o sale a refutar esto que claramente es una volada del académico intelectual Sergio Aguayo, querido Quique. Pues mira, a mí me dan mucha risa y me dan mucha hasta... Es que coincido totalmente contigo, con Toño, de evidenciar a los personajes y no por atacarlos, porque ni siquiera es por atacarlos, es para decirles que su doble discurso y sus incongruencias terminan haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, los dos ejemplos de la semana pasada, tanto el de Sicilia como el de Sergio Aguayo, dejan muy en... Acabo de pensar en otro. Dejan muy en claro que... Pues buscan de cualquier forma desacreditar a la persona. Ni siquiera quieren desacreditar al gobierno. Están desacreditando a la persona. Es decir, Andrés Manuel López Obrador podrá hacer lo que ellos y lo que la gente quiera. Es el presidente y estamos todos de acuerdo en eso. Sin embargo, pues no puede reparar el país en tres años. O sea, por más que él quiera hacer seis... Dos sexenios en uno. Hay que entenderlo que el país está destrozado y reconstruirlo va a tardar tiempo en hacerlo. Es un proceso de transformación y las transformaciones no son de la noche en la mañana. Y que salgan estos personajes a decir uno que es Hitler y el otro que es Díaz Ordaz, me parece, sobre todo de Sergio Aguayo, una... Olvido de lo que fue 68 para México y para lo que representó los movimientos estudiantiles de ese momento. Y pensar que López Obrador es exactamente lo mismo que Díaz Ordaz, es una... Y como dices tú, no es por defender a Andrés Manuel, sino es una forma de... de que sus discursos y sus mensajes son tan ya sacados del hígado y sacados de a ver qué con qué ataco, pues es evidente que van a terminar haciendo este tipo de ridiculeces porque eso es lo que publicó Aguayo y lo que publicó Cecilia. Una ridiculez de textos que dejan en claro que al final se van a lavar las manos y lo hicieron y que estaremos de acuerdo, ¿no?, con Julio Estillero en muchas cosas, pero que haya puesto en jaque a este personaje, pues demuestra que sí están en una consigna de estar atacando por atacar y que nada más están viendo cómo, cómo buscan el tres piezas de gato y que sea Díaz Ordaz López Obrador, pues... No, bueno, pues este... ¿Qué es esto entonces, no? O sea, van a decir que si opina de Chile, pues va a ser ahora Andrés Manuel Pinochet, ¿no? Entonces, los discursos son tan doble morales, doble moral, diría siempre yo, que evidencian su falta y su incongruencia que ya están teniendo y que su odio y su forma de despreciar la figura de persona que es Andrés Manuel López Obrador llega hasta a tenerlo en una forma ya hasta clasista. Ya así nos vamos a los extremos como ellos están manejando, Vicente. Así es. Esta es una parte de esa entrevista que le concede...